¡Gracias! ¡Buenas noches! ¿Por qué no le dijiste que nos esperara? Nos quedaremos un buen rato. Quiero saber cuál es la sorpresa. Ya la verás, tranquila. Despertaremos a Mehmet. No, he invitado a algunos amigos. Debe estar despierto. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Creo que voy a ir a dar un paseo, ¿bien? Está bien. ¿Kerim? Ven conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué más o es? A Murat le va a encantar. Los tres serán amigos cuando Alif crezca. Gracias.